Hola que tal amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson En esta oportunidad te voy a recordar que si esta es tu primera vez en este canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con todos los consejos que te voy a preparar En esta oportunidad vamos a conversar sobre las 5 áreas claves del método educacional Montessori Vamos a ello Muy bien, muchísimas gracias por quedarte en este video Como ya sabes vamos a trabajar un poco y vamos a hablar sobre el método Montessori Método por el cual muchísimos profesores están muy interesados y que por supuesto tenemos que tomar los mejores puntos de este tipo de educación porque a los niños les va a dar mayores capacidades para trabajar el día a día y en su vida diaria Muy bien, vamos a pensar En la primera área que te voy a conversar es que en este caso el método Montessori trabaja es el área del lenguaje en los niños y la estimulación del lenguaje es muy importante Muy bien, el desarrollo lingüístico inicia antes de que el niño pueda pronunciar palabras inclusive Es por esto que desde el nacimiento es necesario que tanto tú como padre o profesor des la estimulación adecuada Esta estimulación se inicia en casa por supuesto y continúa en la guardería o en el jardín de niños Si esa es la etapa que viene a continuación y más adelante en la etapa superior Por supuesto, la adquisición de habilidades lingüísticas a nivel expresivo y receptivo son claves Para el éxito escolar es bien necesario Ya que el niño requiere la comunicación con sus pares, con los niños que tiene alrededor Y de esta capacidad pues dependerá su desarrollo social En las etapas tempranas del crecimiento de los niños hay que tomar en cuenta que existen periodos sensibles para el desarrollo Y adquisición de ciertas habilidades por supuesto Ahora, estos periodos son ventanas Estas ventanas de tiempo en donde el cerebro de cada uno de los niños Tiene mayor receptividad a estímulos del ambiente que lo rodea Y en un momento básico para la aprendizaje y el desarrollo Pues bien, es importante que dentro de los colegios nosotros los profesores Tengamos y promovamos los espacios de interacción Creemos esos espacios de interacción en donde el docente pueda mejorar el lenguaje de sus estudiantes Bueno, la segunda área del método Montessori es bien importante Es el pensamiento matemático Inteligencia lógica, lógica matemática por supuesto Tiene que ver con la habilidad de trabajar y pensar en términos numéricos Eso es bien necesario Y la capacidad de emplear el razonamiento lógico para resolver problemas como ya lo habíamos comentado Pero este tipo de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas Es decir, a sumar 2 más 2 o apuntar del 1 a un cierto número Sino que también aporta importantes beneficios como la capacidad de entender conceptos Y establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática Eso quiere decir que les da unas técnicas a ellos de cómo resolver los problemas del día a día Basado en términos numéricos Ahora, esto implica la capacidad de utilizar de manera casi natural cálculos Que los niños puedan realizar en su vida diaria cálculos para resolver problemas Para incluso comunicarse con sus pares y resolverles distintas situaciones que se le van a encontrar Tanto en su casa como en el colegio, así como en la vida diaria que cada uno lleva Esa cuantificación nos va a ayudar a la comparación de tamaños, números, cantidades Es decir, lo que día a día siempre estamos realizando los adultos Y quien en su vida, pues lo van a utilizar Ahora, todos nacemos con una capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia Es decir, la inteligencia del pensamiento matemático Pero las diferentes capacidades en este sentido van a depender de la estimulación Como siempre yo digo en mis videos, nosotros los profesores tenemos que ser el canal que estimule El canal que estimule ese desarrollo del pensamiento En donde cada parte del cerebro de mí, no de los estudiantes Esté bien adecuado para recibir la información que tú le quieras mirar Y eso tenemos que empezar desde ese punto Nunca no vamos a lograr nada con bombardear la información y no estimularle No estimularle la alegría, el pensamiento lógico, por supuesto la capacidad de trabajar en equipo Eso es bien necesario, ¿ok? Ahora, para ello necesitas por supuesto tener unos estudiantes que presten atención Y un aula con el silencio necesario para que tu conocimiento llegue Y por aquí arriba te voy a dejar un video donde te doy muchos consejos de cómo mantener un aula en silencio Espero que le des like por allá también Ahora, ¿por qué es importante desarrollar el pensamiento matemático de nuestros estudiantes? Pues, el razonamiento lógico-matemático incluye cálculos, pensamiento numérico, resolución de problemas Comprensión de conceptos abstractos y comprensión de relaciones Entre muchísimos otros, por supuesto Todas estas habilidades van mucho más allá de las matemáticas propiamente dichas En términos numéricos de sumar, restar, multiplicar, dividir Sino que los beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano En muchos aspectos Y, por supuesto, a la consecución de las metas que se propongan Y además, a obtener los mejores logros personales, ¿ok? Y con ello, por supuesto, al éxito personal Cada uno va a llevar un concepto de éxito y va a lograr alcanzar las metas que se propongan Ahora, ¿cuál es la contribución del desarrollo matemático a cada persona? Pues, desarrolla el pensamiento y la inteligencia Desarrolla la capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida Fomenta la capacidad de razonar Establece relaciones entre diferentes conceptos Para así llegar a una conclusión un poco más profunda Y proporciona orden y sentido en tanto sus acciones y decisiones El orden, por supuesto, y esa correlación que va a llegar Lo va a ayudar muchísimo a la compresión de o a la resolución de los problemas, ¿ok? Ahora, abajo en la descripción de este video No olvides pasar por ahí Te voy a dejar 10 técnicas de cómo realizo yo Para desarrollar el pensamiento matemático en mis estudiantes Pasa por ahí y espero que te gusten, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto importante es desarrollar La tercera área del método de sobrevivir es desarrollar El aspecto sensorial Estimularlo sensorialmente Ahora, desde el instante mismo del nacimiento de los estudiantes Y de forma paralela a su adaptación para sobrevivir en el nuevo entorno A través de las actividades vitales básicas Como la respiración, la circulación, la digestión, la actividad cerebral Entre otros que lleva nuestro cuerpo Pues comienza a activarse también En el bebé nacido El desarrollo sensorial Y la actividad motriz Incluso por aquí arriba te voy a dejar un video Que también te va a ayudar a cómo desarrollar actividades de motricidad fina Espero que te guste, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, el desarrollo sensorial constituye el canal por donde el niño recibe toda la información de su entorno Por ejemplo, colores, formas, colores, sabores, sonidos que lo va a llevar a él a desarrollarse mucho más Y a conocer el entorno y por supuesto identificar los diferentes entornos que los cuales lo rodean Y obviamente de su propio cuerpo A manejar su propio cuerpo y de diferentes partes que lo conforman ¿Ok? Ahora, también es importante porque van a sentir sensación de hambre, de frío, de posiciones del cuerpo en el espacio Cómo ubicarse y cómo sentirse cómodo en una posición establecida ¿Ok? A partir de esta información, el niño o la niña podrá dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio, al entorno Es decir, realizando acciones inteligentes Sin dejarse llevar por la impulsividad que le puede llevar a un accidente mucho más adelante Esto es bien necesario y es importante que desarrolles el nivel sensorial y motricidad de los niños Ahora, las capacidades sensoriales son, obviamente, por lo tanto, importantísimas Puesto que se convierten en las primeras funciones que se desarrollan en el niño Y en la base posterior, el desarrollo perceptivo y cognitivo Que luego en las etapas mayores de la educación, pues le van a hacer muchísima falta Y obviamente en su madurez intelectual Ahora, el desarrollo sensorial tiene varias aristas, varias secciones o varias etapas Primero, hay que estimular la parte auditiva Emitiendo sonidos a través de diferentes objetos, diferentes juguetes, canciones También, por supuesto, tienes que estimularlos, perdón, estimularlos visualmente Por ejemplo, hacer el juego del espejo Que ellos se reconozcan visualmente y sepan identificarse No solamente a sus compañeros, sino a ellos mismos Y sus partes del cuerpo, parte derecha, parte izquierda Y todo lo que conlleva También es importante la estimulación táctil Nosotros somos personas y seres táctiles Que en muchas ocasiones, pues, reconocemos un peligro Reconocemos un objeto a través del tacto Saber cómo está formado es funcional Lo puedo utilizar en un objeto cortante Ellos sepan identificar qué objeto puede ser peligroso o no Puedes hacer juegos con agua, plastilina, masa, arcilla, arena Juegos con macarrones, arroz Es decir, que ellos manipulen Que ellos sean los mismos que manipulen y que toquen los objetos Para que sean ellos los que descubran su mundo real También es importante la estimulación olfativa La estimulación olfativa lo puedes hacer exponiendo al niño A través de diferentes experiencias Utilizando objetos cotidianos Como frutas, perfumes Dependiendo de, obviamente, si hay niños que tienen algún tipo de alergia No, tengo un poquito cuidado con eso Pero lo puedes manejar de la mejor manera Experimentos con diferentes aromas Como flores Como diferentes estalcos Entre otros Para que ellos mismos sean los que sepan identificar A través de las sensaciones olfativas Todos los vestidos, ¿ok? Y por supuesto, la estimulación gustativa Tienes que saber exponer Dentro de los límites Que te permite el trabajo con los menores de edad Pues por supuesto Estipulaciones gustativas Como los diferentes sabores Las papilas que conllevan Y cada uno de las identificaciones de los sabores Como dulce, agro, amargo, entre otros Para que ellos sepan reconocer O identificar algún tipo de sustancia Nociva o no para su salud ¿Ok? El cuarto punto de la educación Montessori Pues por supuesto tiene que ver con la parte cultural A través de la vida cultural y de las artes Los niños y niñas Y sus comunidades, por supuesto Expresan su identidad específica Y en el sentido que dan a su existencia Y configuran una visión específica del mundo Que representa su encuentro con las fuerzas externas Que afectan su vida Porque somos seres relacionados Somos interrelacionados Somos interrelacionados Siempre estamos buscando relacionarnos Con nuestros semejantes Y aprender y tener la mezcla de cultura ¿Ok? Ahora, la expresión cultural y artística Se articula y se disfruta En primer lugar en el hogar En la escuela En las calles, inclusive Y en los lugares públicos Así como a través de la danza Los festivales Las artesanías Las ceremonias El teatro La literatura La música El cine Es decir Cualquier actividad que desarrolle Su nivel Y sus particularidades culturales Que lo va a llevar a desarrollar Un mejor intelecto Y un conocimiento mayor De el mundo Y el último punto de la educación Montessori Es el acceso O la educación A través del conocimiento De la vida práctica Vida práctica Tanto en la escuela Como en el hogar Debemos enseñar a nuestros niños A empezar a manipular Desde más pequeño Eso nos va a ayudar también Un poco con su motricidad A objetos de la vida cotidiana Cotidiana, perdón Que se van a enfrentar más adelante Es decir Puedes empezar utilizando Cómo aprender a utilizar Una engrapadora Una tijera Cómo saber recortar Cómo asir con pinzas Para que él vaya No solamente ejercitando su mano Sino a saber desarrollarse En un mundo Que más adelante Si no tienes herramienta O tú no le has capacitado Pues no va a tener el éxito Que alcanzas Pues espero que te haya gustado Mi nombre es Gibson Barbar Y nos vemos en la próxima No olvides suscribirte Y darle un like Así de gigante Hasta la próxima